Tú tienes una matriz aquí de orden 3, o sea 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, en una base. Eso significa que F es un endomorfismo, quiere decir que va de un espacio vectorial, en este caso de dimensión 3, porque esta base tiene 3 elementos, a él mismo. Y por eso se llama endomorfismo. Una reformación lineal del espacio vectorial en él mismo, se llama endomorfismo. Y el hecho de que aquí haya un menos 1, siendo esa matriz en esa base, indica que la imagen del primer vector base es menos el primer vector base, más 0 veces el segundo, más 0 veces el tercero. La imagen de este señor, dice aquí que es menos el mismo, y 0 veces 2 más 0 veces 3, es decir, menos el mismo. La imagen de B sub 2, del segundo vector base, es 3 veces B sub 2, porque es 0 veces 1, más 3 veces B sub 2, más 0 veces 3. Sí, vamos por columnas, ¿no? Exactamente, porque las matrices en base, cuando se construyen, se tiene cuidado de que en la primera columna aparezca la imagen del primer vector base expresado en esa base. Pero expresado en esa base, quiere decir esto que está pasando aquí, a partir de que dieron la matriz. Si te dan esto, el endomorfismo en B sub 1, el endomorfismo en B sub 2, el endomorfismo mismo en V sub 3, es, pues colocar los números, menos 1, 3 y 3. Muy bien. Ahora, si aquí apareciera menos B sub 1, más 4 B sub 2, pensando que apareciera más 4 B sub 2, quiere decir que aquí hay un 4, para B sub 2, ¿ok? sé que fuera más 4 B sub 2, pero estos están dando B sub 1, un múltiplo de B sub 1, B sub 2, un múltiplo de B sub 2, vector, y B sub 3, un múltiplo, la imagen, es un múltiplo de B sub 3, quiere decir que la matriz es así, y estos se llaman unos vectores propios o autovectores. ¿Por qué? porque se transforman ellos en un múltiplo de ellos mismos, cada uno, son autovectores. Y los coeficientes que aparecen aquí, que es este menos 1, por un menos que está acá, que es este 3, número acá, que es este que está acá, los coeficientes de estas combinaciones de acá abajo se llaman los autovalores. Cada autovector tiene un número aquí, que se llama el autovalor asociado con el autovector. Si aquí fuera un 7, el autovalor sería 7, asociado con este autovector. En ese caso, la matriz siempre da diagonal. Por lo tanto, si yo quiero que una matriz de una transformación o endomorfismo se transforme en diagonal, o se exprese como una diagonal en la base, en esta base, tengo que lograr que esta base sea formada por autovectores, que tengan propiedades parecidas a esto, y una vez consiga los autovalores, que son los coeficientes, y acá, escribo la matriz, y queda una matriz diagonal. es lo que dice más o menos allí, habla de autovalor o valor propio, que es más o menos lo que te digo, un autovector es un vector cuya imagen por el endomorfismo es un múltiplo de él. Y así como este se llama un autovector, el número asociado acá se llama el autovalor correspondiente al autovector. ¿Y si la matriz no es diagonal? Ese es el juego, si no es diagonal van a tratar de llevarla a una diagonal, posiblemente. Que si no es diagonal tengo que, por operaciones elementales, tengo que hacer que sea diagonal para que tenga autovectores. Ojalá yo pudiera hacerlo por elementales, y cuando es simétrica hay un método más o menos que funciona trabajando por filas y columnas, un poco complicado. Pero hallar los autovectores no es tan sencillo como el método de Gauss. Es un método complicado que es el que van a enseñar aquí. Aquí dice que dice el conjunto formado por todos los autovectores asociados al autovalor lambda, si yo consigo un autovector hay un autovalor porque me dicen que f de v es 3 v. Dice que me han dado el vector y el autovalor. Pero al revés, me pueden dar el endomorfismo, me pueden pedir que haya los autovalores que hay un método para hallarlos y después me piden que haya los autovectores. El objetivo aquí es hallar los autovalores y los autovectores para poder diagonalizar. Ese es el tema. ¿No? Todavía no se sabe cómo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una matriz con 3 filas, 3 columnas, 3 por 3 en una base. Eso significa que f es un endomorfismo quiere decir que va de un espacio vectorial en este caso de dimensión 3 porque esta base tiene 3 elementos a un espacio de dimensión 3 a él mismo a él mismo y por eso se llama endomorfismo una reformación lineal de un espacio vectorial en el mismo se llama endomorfismo y el hecho de que aquí haya un menos 1 siendo esa matriz en esa base indica que la imagen del primer vector base es menos el primer vector base. ¿Ok? Más cero veces el segundo más cero veces el tercero. La imagen de este señor dice aquí que es menos el mismo y cero V sub 2 más cero V sub 3 es decir menos el mismo. La imagen de V sub 2 del segundo vector base es 3 veces V sub 2 porque es cero V sub 1 más 3 veces V sub 2 más cero V sub 3. Sí, vamos por columnas, ¿no? Exactamente. ¿No? Bueno. Porque las matrices en base cuando se construyen se tiene cuidado de que en la primera columna aparezca la imagen del primer vector base expresado en esa base pero expresado en esa base quiere decir esto que está pasando aquí a partir de que dieron la matriz si te dan esto el endomorfismo en V sub 1 el endomorfismo en V sub 2 el endomorfismo mismo en V sub 3 pues colocar los números menos 1 3 y 3 muy bien ahora si aquí apareciera menos V sub 1 más 4 V sub 2 pensando que apareciera más 4 V sub 2 quiere decir que aquí hay un 4 para V sub 2 ¿ok? que fuera más 4 V sub 2 pero estos están dando V sub 1 un múltiplo de V sub 1 V sub 2 un múltiplo de V sub 2 vector y V sub 3 es un múltiplo la imagen es un múltiplo de V sub 3 quiere decir que la matriz es así y estos se llaman unos vectores propios o autovectores ¿por qué? porque se transforman ellos en un múltiplo de ellos mismos cada uno son autovectores y los coeficientes que aparecen aquí que es este menos 1 por un menos que está acá que es este 3 número acá que es este que está acá los coeficientes de estas combinaciones de acá abajo se llaman los autovalores cada autovector tiene un número aquí que se llama el autovalor asociado con el autovector si aquí fuera un 7 el autovalor sería 7 asociado con este autovector ok en ese caso la matriz siempre da diagonal por lo tanto si yo quiero que una matriz de una transformación o endomorfismo se transforme en diagonal o se exprese como una diagonal en la base en esta base tengo que lograr que esta base sea formada por autovectores que tengan propiedades parecidas a esto y una vez consiga los autovalores que son los coeficientes de acá escribo la matriz y queda una matriz diagonal es lo que dice más o menos allí habla de autovalor o valor propio que es más o menos lo que te digo un autovector es un vector cuya imagen por el endomorfismo es un múltiplo de él y así como este se llama un autovector el número asociado acá se llama el autovalor correspondiente al autovector ¿y si la matriz no es diagonal? ese es el juego si no es diagonal van a tratar de llevarla a una diagonal posiblemente ¿no? hasta ahora para autovectores dime que si no es diagonal tengo que por operaciones elementales tengo que hacer que sea diagonal para que tenga autovectores ojalá yo pudiera hacerlo por elementales y cuando es simétrica hay un método más o menos que funciona trabajando por filas y columnas un poco complicado pero allá los autovectores no es tan sencillo como el método de Gauss ¿ya? ¿ok? es un método complicado que es el que van a enseñar aquí ¿ya? ¿ok? sí entonces aquí dice que dice dice el conjunto formado por todos los autovectores asociados al autovalor lambda ¿no? si yo consigo un autovector hay un autovalor porque me dicen que f de v es 3 v dije que me han dado el vector y el autovalor ¿ok? pero al revés me pueden dar el endomorfismo si me pueden pedir que haya los autovalores que hay un método para hallarlos y después y después me piden que haya los autovectores ese es el tema ¿no? todavía no se sabe cómo ¿de acuerdo? ¿sí? ahora dice muy bien ¿vale? sí la aplicación de identidad pues es aquella cuya matriz es la idéntica ¿eh? quiere decir que cada vector de la base se transforma en el mismo el v sub 1 en v sub 1 el v sub 2 en v sub 2 el v sub 3 en v sub 3 el v sub n en v sub n tenemos que la idéntica siempre tiene unos autovectores fáciles de conseguir ¿no? porque cualquier conjunto de vectores independientes tienen la propiedad de que la idéntica de v sub 1 es v sub 1 porque es la idéntica y que la idéntica de v sub 2 es v sub 2 etc no muy importante pero están echándole cerezas al pastel ¿no? yo no le no gastaría mucho tiempo la idéntica es una un endomorfismo que transforma cada vector en sí mismo y está diagonalizada siempre porque tiene v sub 1 ¿no? y sus autovectores todos tienen autovalor 1 por eso aparecen unos aquí ¿no? bueno no vamos a entrar mucho allí ahora entonces bueno todo lo que dice es que leelo con un poquitico más de cuidado pero yo voy a pasar como al método como se calcula esto para no entrar a enredarte con la misma clase un poco pesada del profesor ¿ya? ¿ok? va entonces sí y aquí sacan un resultado que han enmarcado que dice que si lambda es un autovalor de f f es un endomorfismo para mí desconocido en este momento de un espacio vectorial en sí mismo y lambda es un autovalor pero si es un autovalor debe haber un autovector tal que f de ese autovector de lambda a veces el tal autovector no conozco ni los autovalores ni los autovectores aun cuando conozca f de alguna manera pero dicen que para ya los autovalores que son números simplemente tome la matriz del endomorfismo o de la aplicación lineal le reste a esa matriz lambda a veces la idéntica busque el determinante lo iguale a cero y los lambda que salgan de ese ecuación que se llama polinomio característico no importa el nombre los lambda son los autovalores y vamos a hacer ejercicios con eso ¿no? ¿cómo hallar autovalores con esta ecuación? y van a salir van a salir valores de sí van a van a salir los autovalores sí van a salir muchos valores de lambda claro pero depende esto va a ser un polinomio esto va a ser un polinomio siempre en lambda si la matriz es de orden 3 o sea 3 por 3 es un polinomio de grado 3 ¿ya? y entonces ese polinomio de grado 3 hay que hallar los lambda que son las soluciones desde el polinomio igual a cero se llaman las raíces en álgebra y si es de grado 3 puede ser fácil o difícil hallar las raíces o hallar los lambda no me lo pueden poner muy difícil eso tengo que tener una máquina o tengo que tener una máquina para resolverlo ¿no? entonces luego dice luego dice que después de que haya el lambda después de que haya el lambda y tenga 2 o 3 lambda que siempre sabe cuántos son ¿eh? dependiendo del grado del polinomio entonces busque vectores ¿sí? que estén en el núcleo de esta expresión que está escrito aquí o que reciba esta ecuación cuando tú escribiste esto era una ecuación matricial ¿no? cuando sacaste tu determinante y lo igualaste a cero de esta ecuación matricial haya los valores autovalores después cuando quieren ver un autovector que corresponde al autovalor lo que hace es que en esta ecuación que es una ecuación matricial tú conoces quién es la matriz porque te dieron la transformación acabas de calcular un lambda escoges uno esta es la idéntica es toda una matriz y colocas aquí el autovector que estás buscando como una incógnita y al resolver esta ecuación matricial te salen soluciones que van a ser los autovectores que están buscando pero este es un sistema homogéneo porque es igual a cero ¿no? y todos los vectores que tienen la propiedad de que una matriz cualquiera que ella sea al multiplicarlo da cero se llama un elemento del núcleo un elemento del núcleo de una matriz o de una transformación es un X que hace que esa matriz al aplicarse al vector da cero o que la transformación lo transforma en cero y bueno ya vas a ver el método cuando lo veas funcionando porque aquí está un poco muy abstracto ¿ya? ¿no? entonces va a ver dos ecuaciones que van a utilizar mucho pero dime si una cosa ¿es un número o un número? el land es un número y el X es un vector no y entonces al hallar X me salen tres tres elementos ¿no? las tres coordenadas van a salir las coordenadas claro ok pero vamos a verlo en la práctica para que te sea más sencillo ¿no? ¿ya? ok vale muy bien si esto llama el núcleo en español Kerner ¿no? pero él llama el conjunto de todos de todos los autovectores ok el conjunto de todos los autovectores asociados con el autovalor que vas a ver como se halla lo llama el N landa ok le pone una N ¿sí? tal vez tal vez porque esos autovectores son parte de este núcleo ¿no? y esta matriz tiene el landa ahí metido y tal vez por eso pone la N de núcleo no sé ¿no? ya yo no pongo en el landa en mi texto lo llama lo llamo el landa por la parte de espacio vectorial ¿no? pero no importa todos los autovectores asociados con autovalor se llama es un nombre es un nombre es un nombre que se le da a todos los que resuelven esto ¿ya? para cada landa ¿ok? cada landa me da un conjunto de respuestas aquí y ese conjunto de respuestas se llama N landa lo llama él ¿ya? ya lo verás ¿ok? ¿sí? vamos